Vamos y Jesús De tal manera mi amor Que su vida no escatimó De tal manera mi amor Que no escatimó el sufrimiento De tal mi amor Que prefirió morir él En vez de que yo Pasara la muerte espiritual Él prefirió pagar el precio Aunque yo no lo merecía Él prefirió sufrir lo que yo tenía que sufrir Por eso es que es el cordero inmolado Por eso es que es el cordero Por eso es que es el que Se dio por nosotros Oh muchas gracias Señor Jesús Hoy recordamos ese día Triste pero triunfante a la vez Cuando el mundo Señor miraría Un cambio Aún en el tiempo Ahí se dividió el tiempo Antes de Cristo y después de Cristo Ahí Señor se ganó la gran batalla Que se perdió allá en el jardín del Edén Ahí se restauró Señor Lo que había caído Desde Adán y Eva Ahí se quitó toda potestad Que Adán entregó al enemigo Ahí dice la palabra Y quitando el decreto Que estaba en contra de nosotros Lo clavo en la cruz del Calvario Exhibiendo a toda potestad Y a toda autoridad Quitando todo poder que tenía Sobre el mundo Cuando nosotros Cuando nosotros te aceptamos Esa acta de los decretos Ha quedado cancelada Esa acta de decretos Que estaba en contra de nosotros O anulada En la cruz del Calvario Y aún nos reunimos Señor Para celebrar ese gran triunfo Que tú tuviste Señor Al ir a esa cruenta cruz Y parecer Padre Por el pecado de toda la humanidad Oh muchas gracias Cuando no lo merecíamos Padre Tú diste lo mejor Oh muchas gracias Muchas gracias De tal manera mi amor Vamos a decir De tal manera me amó Que su vida no es catimó Hasta el final se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera De tal manera me amó Que no hay forma en que podré pagar Y no hay forma en que podré pagar El precio El precio de su gran De amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Con mi Jesús Caminaré Por su amor 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 Ese amor eterno Con el cual nos has amado Por su amor Por su amor Tú me amó Tú me amó Por su amor Por su amor Yo viviré De su amor Yo viviré De su amor Por su amor Yo viviré, dile, de su amor yo cantaré Por mi Jesús, porque Él me amó, porque Él me amó Por mí, por su amor, por su amor yo viviré De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré Porque murió por mí, díselo por su amor Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí, le seguiré De esta manera, dile, de tal vez Díselo con todo tu corazón, que su vida no es cantivo Hasta el final, hasta el final ese tremor Oh, y hasta la muerte fue porque mi amor De tal manera, de tal manera me amó Que no hay forma en que podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo cantaré, por su amor yo viviré De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré Porque él me amó Porque él murió por mí, por su amor Por su amor yo viviré, por su amor yo viviré De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré Porque él me amó, por su amor, por su amor, yo viviré, díselo, de su alma, cántale, cántale, por su amor. Dile, díselo, díselo, ponte en tu corazón, porque él te amó con amor eterno. Porque él me amó a mí, oh sí, dile por su amor, cómo no hemos de amarle si él nos amó primero, cómo no hemos de amarle, cuando nadie nos amaba, él nos amó con amor eterno, le seguiré, oh sí. Oh, ese amor nunca te va a desfraudar hermano, ese amor nunca te va a fallar, ese es el verdadero amor, ese es el amor que Dios quiere que nos amemos, el amor haga fe de Dios. Que todo da, que no se reserva nada, eso es lo que es el amor, porque de tal manera amó Dios, que Dios, que Dios, el amor es darse, es dar lo mejor, eso es amar, aunque uno sea mal correspondido, Dios dio todo, aunque le paguemos mal, aunque muchos lo rechacen, él dio, porque él no tiene amor, él es amor, Dios es amor, ese es el verdadero amor, ese amor tan hermoso, que cuando nadie nos amaba, tú nos amaste, tú nos amaste, tú nos amaste, oh sí señor. Muchas gracias. Muchas gracias, acuérdate hermano donde estabas, quizás serás como yo, yo viví en las calles los últimos tres años aquí en Estados Unidos, ya nadie me amaba, ya nadie, ya nadie me amaba, pero había alguien, había alguien que me estaba mirando desde arriba y en el tiempo adecuado, él metió su mano limpia y me sacó del dos en la moto, y me mostró lo que era el amor por el perdido, me mostró el amor por aquello que no valía nada, pero que para él era algo valioso, porque era yo su creación, el que me hizo con sus palabras,